Bueno, vamos con la ira del rayo A ver que tal sale Wow Curiosa Mirad el rayo vegano De esta divina van a Boris Ten cuidado Ese peligroso monstruo fue creado por el mismísimo Gano Hace 100 años no fui capaz de hacerle ni un rasgo Él me eliminó Pero ese no será tu destino Sé que saldrás victorioso Aquí se va a necesitar el escudo Por lo que veo No lo pierdas de vista Lo más ideal para pelear con esta estupidez Es caer aquí Y Está entretenido Me meten unos rayitos y ya cuando se viene Deja venir Solo rompemos el escudo Y listo No tiene mucha ciencia Y luego ya con la master Se pueden dejar Peer contra él Así bien Maléficamente Maléficamente Ay No es cierto No puedo usar ese ataque Si no tengo todos los corazones Vamos a buscar algo rápido Esto Oh fuck El chico anda emocionado Muy emocionado Recupero mi escudo de cajita Los escudos de guardián se rompen como si les pagaran por hacerlo Ya Primera fase terminada Solo deben de hacerlo bien rápido y conciso Y fijarse donde ataca No tiene tanto sentido Y vamos dos minutos Ya casi lo terminamos Aquí es cuando empiezo a dentar picos Y es lo más sencillo de todo Ya lo mismo se debe ir A ver ¿Dónde está? Magnesis Ok Ay mierda Pienso en el nivel de esas mierdas Porque A ver Hay que subir por aquí Rápido Es que tengo todo esto volteado La verdad Todo bien Es que Oh diablos Que hay que agarrar uno Velosamente Y con eso ya Hace la santa en la cabeza Lo pones sobre él Y listo No tiene chiste Ahora hay que hacerlo rápido A ver Va a dentar mucho Yo quiero este Ahí está Si le bajó vida Que si le bajó vida Lo hizo garras A ver A ver Está posicionado ahora Es lo único que necesito saber Oh ¿Quieres pelear? Oh Y la espada se parte Qué buena eres master A ver A ver Puedo paralizar No No esperaba que la master se rompiera No contaba con eso Y menos con usar a mi Al parecer Al parecer también lo daña la electricidad Y me quedé sin escudo Suele pasar chicos Que nos quedamos sin armas Yo Por ejemplo Una mayoría de las veces No esperaba que la master se acabara Uy Alguien Viene por más Ay Muy bonito Me olvidaba que está electrificado El jovenazo Más ancestral Sería un gasto inútil A ver Ahí está Ya no es divertido Listo Excelente Ya se murió Listo Bueno Peleé muy Tontamente No sé Que la espada Este no se iba a acabar Si no Lo hubiera teñido Hecho bien fácil Y cuídense de los rayos Pero Así de simple Se derrota esta cosa Cinco minutos Y hubiera hecho tres Sin que me matara Treaditas también Una creo Tontespa maestra Nunca la había usado Y la primera vez que la uso Pues se acaba Bueno pues Ahí tiene Rápido Y fácil Urbosa Y un contenedor De corazón Muy bien Se nota que la siguiente Que me va a pasar Sería Revali Tontespa maestra Quien diría que se iba a acabar Un contenedor De corazón Ya tengo Demasiados A ver 10 minutos No gracias Vamos sin nada Mi hacha Bueno Listo Bueno chicos Aquí viene una Cinemática entretenida Segunda bestia divina La señorita La señorita Urbosa Sabía que lo conseguirías Link Liberaste mi espíritu Después de 100 años Y recuperaste el control De Navoris Eso significa Que llegó la hora De terminar Lo que empezamos Las Gerudo No dejamos Las cosas a medias Urbosa La campeona Gerudo Pues bien Esta vez Si llegarás Al castillo De Hidule Para acabar Con Anu Y yo pienso Hacer mi parte Con toda la fuerza De Navoris Ah si Te tengo Un pequeño regalo Te entrego Mi poder La temible Ira De Urbosa Prepárate Para recibirla Oh 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 Me encanta eso Es un plus Muy bueno A ti y a la princesa Sé cuánto les afectó Lo que nos pasó A los campeones Pero no había Forma de evitarlo Quiero que quede claro Dile que Que no tiene La culpa De nada Que no se preocupe Por mi Y que estoy Muy orgullosa De ella Cuida de la princesa Por mi Ah Y de paso Salva a Hidule Es de las campeones Más entretenidas Más nervosa Más nervosa Es de las nitrogenas Arré Más millise Justo Más 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 Moda Palo Más Más Three Las Más 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 ¿Cómo llegó? ¿Está ahí arriba? ¿Cómo llegó? Prácticamente listo Naboru, sabia de la tribu Gerudo aclamada por las leyendas Naboru, Ocarina of Time Luna Boris, bestia divina nombrada en su honor También formas parte de la leyenda Hace 100 años, nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser Pero esta vez, correremos con mejor suerte Dicen las leyendas Que Ganon perteneció a nuestra tribu en una época pasada Por eso mismo debemos enfrentarlo con todas nuestras fuerzas Nadie mancha el honor de las Gerudo Más vale que Ganon se prepare Es el líder de Gerudo Yo no queriendo Se arrodillará ante nuestro poder Espero impaciente que llegue ese momento No hay tienen No me aguanto ni solo Gira de Urbosa Bien Bueno, aquí termino esto Bueno, vamos a ir un poco más allá Con esta chica Gira de Urbosa Muy bien, espada maestra Si te agarras tú sola Basura de espada Hasta reforzarla con el santuario Y la misión especial que viene Pues no vale la pena Si lo peor con Ganon Y nada más De que hay que hacer las misiones Para que nos den el casco del rayo Tal y tal Y eso es entretenido Es el casco que quiero Regresaste vivo Dijo vivo Jejeje No, Warrity está en la posición de la Y la tormenta de nada ha desaparecido Si, a mi me preocupa Pasar que a un Ganon Bueno Ya es lo mínimo Ahí nos dan las cosas de Urbosa Disculpen que salte los diálogos Pero las quiero ya No, Boris, ves que el rayo completa Y guardando Y a la vez abriendo el cofre Muy bien Oh, está bien genial Es jugo de la ira Oh, me veo divino Sabe de que quiero el rayo El casco Pues sí El orgullo de la tribu Bueno, creo que hasta ahí Basta ya de esto Y se acaba ¿Dónde está mi tonta espada Que se le acabó el poder? Le quería comprar la casa Una vez Para guardar Todas estas armas Bueno, pues hasta aquí lo dejo Gracias Adiós Gracias Lo que es muy bonito Y ya está Yo, pues hasta aquí lo dejo Que se le acabó el día